El universo es asombroso. Desde tiempos remotos, los seres humanos lo hemos observado y estudiado para descifrar sus misterios, como su extensión o los cambios que ha presentado desde su origen. Hace más de 3.000 años, los astrónomos babilonios pensaron que el universo era inmutable, al notar que los eclipses se repetían cada 19 años aproximadamente y que las constelaciones se observaban con regularidad. Siglos después, el filósofo griego Aristóteles concluyó que el universo era eterno, inalterable y estático. En el siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei mejoró un diseño de telescopio, con el cual observó los movimientos de algunas lunas de Júpiter y las fases de Venus. Esto lo llevó a proponer que los planetas se movían alrededor del Sol. Sus observaciones validaron las ideas heliocéntricas de Copérnico y pusieron en duda la teoría aristotélica de que el universo era eterno y no cambiaba. A la par, el astrónomo alemán Johannes Kepler publicó un análisis con cálculos matemáticos sobre el movimiento de los planetas, mediante el cual determinó que estos se movían en trayectorias elípticas. Más de un siglo después, el astrónomo francés Pierre-Simon Laplace desarrolló una teoría sobre el origen del Sistema Solar, a partir de la condensación de una nebulosa gaseos interestelar, con el Sol al centro y los planetas a su alrededor. Gracias a sus ideas acerca del origen y uniformidad del Sistema Solar, se empezó a pensar que el universo también tuvo un origen. Así como Laplace pensó en cómo fue el origen del Sistema Solar, otros científicos empezaron a pensar en cómo fue el origen del universo. Luego de más de un siglo, el físico alemán Albert Einstein, al describir matemáticamente el universo, lo encontró inestable debido a la fuerza de gravitación. Sus estudios sirvieron de base para cambiar la concepción que se tenía del universo. George Lemaître, astrofísico y sacerdote belga, retomó la teoría de la relatividad general de Einstein y resolvió las ecuaciones correspondientes. Y los resultados que obtuvo lo llevaron a predecir que el universo se expandía. Entonces, Lemaître propuso que dado que el universo está en constante expansión, este debió haber sido muy pequeño cuando se originó. Y toda la materia que lo compone debió haber ocupado mucho menos espacio que en el presente. Posteriormente, Lemaître propuso la teoría del átomo primitivo o primigenio. Los astrónomos estadounidenses Edwin Powell Hubble y Milton Lassel-Humanson utilizaron potentes telescopios para obtener imágenes de las galaxias y analizar la luz que emitían las estrellas. De esta manera consiguieron evidencia que corroboró la hipótesis del Lemaître sobre la expansión del universo. En las imágenes del espectro, las líneas están asociadas a la composición química de la estrella. A partir de este análisis, Powell y Lassel observaron que si el astro se movía, sus líneas también cambiaban de posición. Si el astro se alejaba, las líneas se movían a las longitudes de onda larga de color rojo. Y si el astro se acercaba, las líneas se corrían hacia las longitudes de onda corta de color azul. Con esta información, además de las distancias entre las galaxias, pudieron determinar sus velocidades y descubrieron que las galaxias no estaban inmóviles, sino que se alejaban unas de otras. Hoy en día se sabe que el universo posee cúmulos y supercúmulos de galaxias por todas partes, las cuales se van alejando entre sí, y las más apartadas incrementan su distancia con mayor velocidad. Así pues, mientras más apartadas están las galaxias, su velocidad de separación es mayor. En la actualidad, los astrónomos utilizan el telescopio espacial Hubble para estudiar la expansión del universo. Y recientemente descubrieron que está en expansión acelerada, aunque aún no tienen claros los motivos de ello. Es increíble que desde su origen hace aproximadamente 13 mil 800 millones de años, el universo está en constante cambio y expansión. Te invito a indagar y conocer otras ideas actuales sobre el origen del universo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!